Un entrenamiento es el 25% de tu personalidad y el 75% de tu determinación. Dicho de otra manera, es una parte de esfuerzo físico y tres partes de autodisciplina. Un entrenamiento te hace mejor hoy que ayer, fortalece el cuerpo, relaja la mente y fortalece tu espíritu. Cuando haces ejercicio regularmente tus problemas disminuyen y la confianza crece. Un entrenamiento es un triunfo personal sobre la pereza y la dilación. Es la insignia de un ganador, la marca de una persona organizada y orientada a objetivos que se ha hecho cargo cumplir para llegar a su destino. Un entrenamiento es un uso sabio del tiempo y una inversión en excelencia. Es una forma de prepararte para los desafíos de la vida y demostrar que tienes lo necesario para hacer lo que sea necesario. Cuando terminas un entrenamiento simplemente no te sientes bien, te sientes mejor acerca de ti mismo. Gracias por ver el video.